Vamos a dar comienzo al segmento de Historia Argentina, que lleva adelante el ingeniero, historiador y doctor Leonardo Aristides Castañeda. Ya me lo autorizó también. Doctor no es causa, ¿por qué no puede ser un doctor no es causa? Sí, del Instituto... Hay algunos que son doctores y no cursaron ni ni... Y no son honoris ni son nada. Y no cursaron ni... Lo único que tienen son causa judicial. Sí. Yo le iba a contestar a un mensaje a un oyente ahí que habló del coronel... Bueno, contéstele nomás. Genés. No sé si este es el... Lo busqué rápidamente acá en mi libro. No sé si es este el episodio a que él se refiere. El capitán Genés había sido famoso, se había hecho famoso porque había intentado tomar la flota con grupos de hombres. No, no, no. No, no pudo tomar, era acorazado, en fin. A fines, ya sobre fines de la guerra, en 1870, López iba retirando hacia el norte y había grupos del ejército o gente que mismo se iba juntando y trataba de incorporarse a López. Uno de esos grupos estaba a nombre del coronel Genés, que si no malentendí es lo que nombró el oyente. Entonces, iban mal armados, mal vestidos, mal comidos, venían sufriendo muchísimo la retirada y son alcanzados por los aliados, que venían mucho más fuertes. Y el primero de enero de 1870, o sea, ya sobre el final de la guerra. Y a pesar de lo mal que estaban, se extendieron, digamos, como para presentar batalla, apoyado en unas casas que había y en unos naranjales. Y a las 11 de la mañana comienza la pelea con los aliados. El historiador Oleare lo relata así, dice, Apenas pudieron hacer tres descargas los paraguayos, cuando ya les llegaron los enemigos, trabándose en una lucha de lanza, sable y bayoneta, en la que Genés hizo los últimos prodigios de heroísmo. Rota sus líneas, exterminada su gente, se destacaba su hercúlea figura en medio del entrevero, repartiendo mandobles y estocadas, abriéndose camino a uno y otro lado, matando sin descanso. Pero como siempre, aquel esfuerzo era inútil ante el poder del adversario. Casi todos sucumbieron.